¡Hola a todos! Mi nombre es Vanu, como ya sabéis, pertenezco al clan de la Colmena Grial y nos podéis encontrar en nuestro nuevo Discord, La Comunidad Grial. Bueno, comentaros lo primero, que este canal es nuevo, lleva un mes y una semana. Recordad que el canal antiguo se perdió con 650 suscritos, así que miradlo y aseguraros de si estáis suscritos o no, para que recibáis las notificaciones de los vídeos diarios y los vídeos de mercado de los miércoles, así como actualizaciones y otras cositas muy interesantes. Más cositas, los que queráis entrar al clan de la Colmena Grial, tanto de Xbox, PS4 y PC, entrad en nuestro Discord, habláis en voz con algún compañero y éste os ubicará en alguno de los clanes. Y aparte, pues no olvidéis de echarle un vistazo a los vídeos de Chocal, ya que realmente os van a aportar muy buenas ideas. En primer lugar, vamos a hacer este coche, que es una solicitud de un par de compañeros que nos lo han hecho, con un cambio que querían y se lo hemos puesto aquí. Y vamos a empezar a hacerlo. En la parte trasera vamos a colocar un armazón ligero de 6x4 y en el lateral le vamos a poner dos ruedecitas gemelas mejoradas. Aquí adelante le ponemos un armazón de 2x4, otro de 2x6, otro de 6x4, otro de 4x4, otro de 6x4, otro de 6x4, las ruedas gemelas y ruedas gemelas. Y arriba le vamos a poner la cabina, la favorita. Sabéis que es una de las que más uso porque realmente es el tipo de rol que me encanta en utilizar este tipo de cabina con sus correspondientes armas. Bueno, el huequecito que hemos puesto aquí. Este huequecito vamos a empezar a usarlo metiéndole un refrigerador y le vamos a poner aquí un radiador y adelante otro radiador. Todo está mejorado. Eso es lo que os comenté en varios vídeos, la importancia de tener las piezas mejoradas. Aquí le vamos a meter un motor, un hop-rep, ya que no tenemos puntos de energía suficientes y solamente le vamos a meter este. Este nos va a incrementar la velocidad un 14% y la potencia en un 20%. Aquí le vamos a poner estas dos planchas para cubrir el motor. Son puertas de tanque, los dos laterales, y aquí le vamos a poner, la parte trasera, dos compartimentos militares pesados. Bueno, pues una vez que tenemos hecho esto, vamos a empezar a hacer la construcción. Aquí le vamos a poner un compartimento militares pesado, aquí le vamos a poner esta pequeña pendiente, aquí la tenemos, y a continuación le vamos a poner un cuarto de barril, aquí le ponemos una pendiente ancha, ahí le ponemos un suelo de buggy pequeño, aquí le ponemos, esta pieza la conocéis, es una ventana de furgoneta, aquí le vamos a poner una doble pendiente de vía, aquí en la parte inferior una pieza de 2x4, otra pieza de 2x4, yo he puesto estas, podéis poner cualquier otra, si no la tenéis, es un cuarto de pared, y a continuación le ponemos en la parte inferior el ala de vía. Digo el suelo porque es que normalmente mucha gente me pregunta por qué utiliza estas piezas en la parte inferior. Mira, si perdéis las ruedas delanteras, el coche no se os va a clavar tanto con estas piezas, y aparte os va a permitir más estabilidad. Aquí vamos a poner la barra Terry Books, esta que tenemos aquí, y una vez que hemos hecho esto, prácticamente este lateral se nos queda hecho. Y ahora vamos a seguir con este. Hacemos exactamente lo mismo, la misma construcción, exactamente la misma, ¿vale? Así nos queda estéticamente mucho mejor y más equilibrado por el peso también, ¿eh? No tenemos más peso en un lateral que en otro, y si sale volando no va a caer de largo, ¿eh? La parte frontal, ¿qué le vamos a poner? Pues bueno, aquí le vamos a poner una pieza de 2x4, encima le vamos a poner un arado, aquí le ponemos otro arado, delante le ponemos un quita vacas o quita nieves y mucha gente dirá, ¡Oh, es que eso es típico! Mirad, si algo funciona, no lo cambiéis. Así de simple. Si algo funciona, no lo cambiéis. Otra cosa es que intentéis innovar en otras cuestiones, que está de escándalo, porque este juego nos permite hacer eso. Pero si algo funciona, no lo cambiéis, ¿vale? Delante le vamos a poner aquí 4 destrales, aquí le vamos a poner una cuchilla ancha, hay una cuchilla normal, y en el otro lateral otra ancha y otra normal. Una vez que hemos hecho esto, pues prácticamente lo que nos falta es meterle nuestras armas. ¿Y qué armas hemos decidido meterle? Pues muy simple, le hemos metido las mase, ¿eh? Además están las tres mejoradas. Es lo que nos habían pedido, que lo hiciéramos con mase, y lo hemos hecho con mase. Dijeron, Manu, unas mase con un vehículo que tenga buena potencia de fuego. Bueno, pues hemos hecho este con buena potencia de fuego. Ahora después vamos a echar una partidita para que lo veáis. Ahora ya lo que le estamos metiendo es la decoración, ¿eh? Lucecitas por atrás, tubo de escape, le hemos metido también unos guardabarros. Vamos a montarlo para que tengamos ese 25%. Diréis, Manu, es que has puesto más que del 25%. Es cierto, pero no pasa nada. Yo lo quería poner así, y no pasa nada, aunque me suba los peces. A continuación, las pegatinas, y para terminar, le vamos a meter una manita de pintura, ¿vale? Le hemos hecho una combinación de dos colores, ¿eh? Como estáis viendo, es un color más claro y otro color un poquito más oscuro, ¿eh? Los dos que se nota que está la chapa contaminada, oxidada, ¿eh? Pues muy bien, esto es básicamente lo que os presento en este vehículo. Y ahora vamos a ver las características del mismo, aparte de que vamos a jugar unas partiditas, ¿eh? Este es un rampero puro y duro. Tiene una tasa de fuego muy, muy, muy buena, ¿eh? Me ha dado muchas alegrías este vehículo, aunque ya esté en 6.800 PS. Lo tengo en PS inferiores, pero no con las más. El que os estoy comentando es exactamente este. Veis que es prácticamente la misma estética. Lo vamos a montar. Vamos a decir que sí. Y veis que se queda en 5.600 PS. Bueno, se queda, pues básicamente, básicamente, se queda un poquito, se queda en unos 1.200 PS por debajo, ¿eh? Pero vamos al que realmente acabamos de construir algo, que es este, ¿eh? Esta combinación os puede permitir otro tipo de combinaciones de armas, ¿eh? Pero este vehículo realmente es que funciona muy, muy, muy bien, ¿eh? Vamos a elegir modo de batalla. Vamos a elegir, pues, cables. Que cables está bastante rentable ahora mismo a causa del evento. Y vamos a echar una partidita. A ver cómo nos funciona, ¿eh? El problema que yo tengo con este vehículo es que me tiro mucho para adelante. Tiene muy buena velocidad y voy como loco hacia adelante y pierdo la espera del apoyo de los demás compañeros. Estoy viendo que los vehículos se están moviendo, me parece... Ah, no. No, pero digo, lo mismo me he quedado pillado. Y no estoy haciendo bien lo que tengo que hacer. Ah, otra cosita. Fijaros en los destrales de abajo, los veis. Hay gente que dirá, ah, es que eso está muy pegado para abajo. Oh, Manu, eso sí no se hace. Bueno, esto es simplemente porque si te chocas contra un rampero de frente, el que le va a levantar voy a ser yo. Y si os fijáis en la velocidad, mucho problema no estoy teniendo ahora mismo, ¿eh? Todo lo contrario. Me atrevería a decir que hasta voy un poquito... Uh, 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 uh. ¿Dónde estás, corazón, que no te veo? ¿Dónde estás, corazón, que no te veo? ¿Me vas a desmontar? Me va a desmontar el otro boledito, ¿vale? Lo que tenemos aquí atrás. Me ha puesto fino, filipino. Me ha puesto calentito. Calentito, nunca mejor dicho, ¿vale? Tenía ese color fuerte de la vergüenza, ¿eh? Pero hay que intentar a ver si pillo a este colega que está aquí atrás. Mirad, vamos a intentar echarle mano a este compañero que está aquí. ¿Vale? Mirad, ahora me va a echar por detrás. Y hay que ir a por él. Ida y fuego, ¿eh? Hay que ir a por este ida y fuego, ¿eh? Este es el que nos está reventando la partida a todos los compañeros a causa de que va con el fuego. Hay que matarlo como sea, como sea, Manu. ¡Manu, corre! ¿Qué te dan? Ah, que me queda solo uno. Vale, vamos a intentar ver si podemos matar por lo menos a este. Vamos a ver si podemos, que creo que nos van a matar a nosotros antes. ¡Pup, pup, 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 pup! ¡Para, pa, pam, pa, pam! Te damos con una rueda. ¿Quién me está masacrando? ¿Dónde está? ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale. No lo había visto. Es que estaba detrás de la colinita. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo ha quedado la partida. ¿Vale? Nosotros por lo menos hemos intentado hacer el daño que hemos podido. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Si os digo a los compañeros que ya conocéis este vehículo, de haberlo visto en otras partidas, ya sabéis que realmente es una maravilla este vehículo. Esta partida no ha salido nada de otro mundo. ¡Puf! Ha salido patética, ¿vale? Estatísticas. Patética. Vamos, he quedado... Bah, malísima. Mirad, me tengo que curar de esta herida que tengo ahora en el corazón de haber hecho esta patética partida. Así que vamos a intentar hacer otra. Y vamos a intentar enseñaros lo que realmente hace este coche. Es que es una maravilla, no os lo digo por decirlo, ¿no? Es uno de los coches que hice hace cuestión de seis meses. Y los que conocéis el otro canal que teníamos antes, visteis que realmente ha hecho partidas de matar seis coches. Es decir, que malo no es. El malo soy yo, ¿vale? Pero el coche no es malo. Vamos a frenar. No empujes. No empujes, bro. No empujes. Vamos a ver dónde está la gente. No veo a nadie. Seguramente... Mirad, ya vienen por allí. Vale, vale, vale. Muy bien, pues mirad. Vamos a intentar ver si podemos apoyar aquella zona. Uf. Mirad, tenemos un disparo por aquí. Vale. Vale. Muy bien. Vamos a ir a por este de aquí, ¿vale? Vale. Bien. Primero muerto. El segundo se nos ha quedado en la parte trasera, ¿vale? Vamos a intentar ya por él. Está aquí. Retargamos aquí un poquito. Esto no es un coche. Esto es un... Esto es un camaleón. Trepa como si no hubiese un mañana, ¿eh? Vamos a por este. A ver si lo pudiéramos pillar. Y después ya iremos a por la base. Yo creo que tendríamos que ir a por la base ya, ¿eh? Sí, vamos a entrar por la parte trasera. De la base. Bien. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Me va a explotar. Uff. Uff. Me ha explotado debajo, pero no me ha matado, ¿vale? Bien. Vale, pues habéis visto que esta vez el cambio ha sido distinto. Hemos sido un poquito más agresivos. La hemos jugado un poquito más tirados hacia adelante. El vehículo ha matado un coche y hemos quedado segundos. No ha estado mal. No ha estado mal. La otra vez quedamos patéticamente mal, ¿vale? Si os lo digo, de verdad, que le guste el tema de los ramperos con las escopetas, podéis utilizar este coche que os va a dar un sabor de boca muy, muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Bueno, pues esto ha sido una petición de un par de compañeros que me pidieron que hiciera este coche, así que aquí lo tenéis. Y ahora tenemos para el próximo vídeo de montaje de vehículos, este otro, ¿vale? No es un coche... Vamos a ver. Es un coche funcional. Es decir, yo no os digo que no funcione. Funciona. El único problema que tiene es que se eleva excesivamente en PSs, ¿eh? Si os dais cuenta, aquí en la información se nos va a 9.400 PSs. Ahí ya los hover son los que reinan a sus anchas. ¿Funciona? Sí. Fijaros, tiene 2.700 de durabilidad. Llega, como veis en la parte inferior, a 8.112. Pero no es mi tipo de vehículo. Así de claro os lo digo. Lo he hecho por petición que me dijeron, Manu, intenté hacer una copia de esta imagen. Me mandaron una imagen de un coche de un videojuego. Intenté copiarlo lo mejor posible. No me ha salido mal del todo, ¿vale? Y la parte buena, que es bastante funcional. No es... No os diría que es un coche para yo quedármelo, porque no me lo voy a quedar. Funciona, pero no es una auténtica maravilla, ¿vale? Sabéis que el máximo de plazas que yo tengo, la veis aquí, que son en total 12, más la 15, más la 15 que tengo en exposición. Y realmente no me los puedo quedar todos los que hago. Me estoy muy satisfecho, porque realmente es un coche con mucha durabilidad. Funciona bastante bien, pero no es un coche que yo diga, me lo quedo. Para eso, si estoy haciendo coches todos los días, no me los puedo quedar todos, la verdad. Bueno, compañeros, espero realmente que os haya gustado el video. Como siempre digo, en la parte inferior os dejamos nuestras distintas redes sociales para que os unáis a ellas. Veniros por nuestro Discord, echamos unas partiditas y unas rizas. Y ya sabéis, si no nos vemos en nuestro Discord, con mucho gusto, nos vemos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, compañeros. Un fuerte abrazo a todos.